La concentración en fotografía de la licenciatura en artes visuales lo que busca es generar un espacio en donde los alumnos encuentren o combinen tanto la producción fotográfica dentro de las artes contemporáneas como la reflexión en fotografía. Lo que busca justamente esta carrera es generar egresados que puedan de alguna forma construir su propio discurso visual tanto artístico como de autor. Posiblemente hoy estemos en el mejor momento de la historia de la fotografía. 175 años hace que esta herramienta, esta tecnología está a disposición de nosotros y nunca se realizaron tantas imágenes. Pero para ser fotógrafo no solamente necesitamos hacer fotografías, hacer muchas fotografías. También necesitamos pensar fotografías, leer fotografías, ver fotografías, reflexionar fotografías. Hacia eso es que nosotros estamos intentando enfocar la concentración en fotografía en artes visuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!